Hola vieja, ¿cómo estás? Una vez más te encontré de rodillas Hace rato que regresé y otra vez escuché mi nombre repetidas Desde la última vez cuando discutimos no hemos vuelto a hablar A veces mi orgullo disfraza el deseo de hablarte y la realidad Recuerdo cuando niño fui verte y orar como lo haces ahora Sigues tan fuerte igual en el mismo lugar que te veía a solas Lograba hacerte creer que estaba dormido Cuando orabas por mí Tocabas con tu mano mi frente y le hablabas a Dios de mí Y si Dios me guardó es porque nunca cesaste llorar Esa forma de amarme me hace mal desprender Y si Dios regresé y desperté de mi error del ayer Perdóname y dame el placer de orar contigo otra vez Cada palabra por mí y lágrimas nunca fueron en vano Dios escuchó tu oración y si hoy aquí estoy es un milagro Nunca perdiste la fuerza en tus rodillas Ni la fe que hay en ti Dios premia tu alma humilde y hoy puedes sobrevivir Y si Dios me guardó es porque nunca cesaste llorar Esa forma de amarme me hace mal desprender Y si hoy regresé y desperté de mi error del ayer Perdóname me hace mal desprender Y si Dios me guardó es porque nunca cesaste llorar Y si Dios me guardó es porque nunca cesaste llorar Y si hoy regresé y desperté de mi error del ayer Y si hoy regresé y desperté de mi error del ayer Perdóname y dame un placer llorar contigo otra vez Volar contigo otra vez Volar contigo otra vez Gracias Gloria a su Dios Dios bendiga a nuestros negros